Desde la Conferencia Episcopal de Colombia quiero enviar un mensaje a todos los hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Católica en Colombia por estar celebrando muy eficientemente y con gran alegría cristiana que nos da nuestra fe, el misterio de la Navidad. Hemos pasado en el mes anterior en nuestra diócesis con la misión evangelizadora crismática que nos lanzaba precisamente a la celebración de la posmisión en la Navidad. Por eso el villancico que nos invita a cantar en un mes tan especial, diciembre mes de alegría, llena de alegría a todos los niños cantando sus villancicos, a todos los jóvenes porque también entran en este caminar, a todas las familias, especialmente todas las familias. Nuestra Dios entra a una fase muy especial dedicada a la familia servidora de la humanidad y servir desde todos los ámbitos de nuestra Iglesia a la familia. Y qué mejor tiempo privilegiado de gracia que la Navidad para reunirse en familia y vivir la fe, compartirla, porque esa es la misión. Qué gran misión que nos espera en la Navidad, pues que el niño Dios, la Sagrada Familia, María y José y el niño de la cuna nos llene del entusiasmo de la fe que hace que de verdad, de verdad, seamos discípulos misioneros.